Eliminatorias europeas están goleadas, están realizando goleadas varias elecciones con partidos monstruosos pero obviamente no he visto grandes contrastes aparte lo de Suecia contra España pero hoy se verificó un partido fantástico entre Holanda y Turquía La Turquía, como ya lo he dicho en muchos otros videos, como ya se ha dicho en muchos otros periódicos lo han dicho todos, la Turquía es de verdad uno de los monstruos de Europa tienen una gran técnica, un gran juego, son de verdad fantásticos como se mueven en la cancha de verdad fantásticos, no acaso en la Nation League pasada lograron, si no me equivoco, un tercer lugar no me acuerdo, de todos modos la Turquía, aparte los trofeos y ganado o no ganado la Turquía es de verdad fantástica me acuerdo contra Brasil que Roberto Carlos aplaudió a uno de estos futbolistas por una jugada que hizo allí en el momento pero lo que hoy sucedió es que Holanda, que yo ya le había dicho, la naranja mecánica si vosotros yo le podría hablar de Holanda por horas, horas y horas el tecnicismo que tiene esta selección desde los años 70 a mi juicio, por lo que he visto, es la selección que más de verdad le ha ganado a Brasil y que ha logrado empatar, empatar y ganar con Brasil en partidos auténticos, no partidos fasúl él, cuando estaba Johan Cruyff, hasta la fecha la Holanda siempre ha sido una selección impresionante no se olvidamos el 5, si no me equivoco, 5 a 1 contra España en el Mundial famoso lo que saben hacer, y pues obviamente cuando deben hacer la parte de los mediocres porque tienen que favorecer a un país como Italia se hacen tonto y juegan como mongoloides hoy pero, no, hoy les metieron 6 goles, 6 a 1 contra Turquía que golazos, golazos uno más maravilloso del otro el primer golazo de verdad es ópera d'arte el primer gol que mete la Holanda es una ópera d'arte, lo deben ver pues lo que hizo Nibray, lo que hizo, no, como se llama, Memphis, Memphis ahora me he olvidado, lo que hizo Memphis en sus gogadas lo que hicieron también los demás, está un futbolista de la Holanda que ahora no me acuerdo el nombre de repente está el portero que avanza hacia él incluso un avversario para obstruirle el paso él bloquea, el balón se voltea en sí mismo hace un medio giro y mete gol, sorprende de verdad, goles uno más maravilloso con la astucia, la inteligencia, el toque que triangulación, si vosotros ven el primer gol el primer gol está una triangulación de verdad casi imposible de realizarla en pocos espacios con los rivales allí una cosa de Brasil una cosa a la brasiliana de verdad una cosa fantástica yo ya le he dicho que Holanda para mí en Europa es uno de los máximos es una de las máximas selecciones más técnicas del mundo la Holanda de verdad es una cosa fantástica pero si vosotros van a ver los que hacía Holanda contra Brasil en los años 70, 80 que de verdad, que equipazo y hoy de verdad una cosa extraordinaria hoy un 6 a 1 contra una selección como Turquía no es cosa de poco no es cosa para nadie hacerle 6 a la Turquía tiene que ser de verdad un monstruo yo me acuerdo que en un partido Brasil, Turquía, Brasil con 11 oportunidades de goles casi todos equivocados 11, me lo acuerdo todavía el número 11 oportunidades de goles no lograron centrar la portería y al final el partido terminó en un empate o 2 a 1 o algo así aquí hoy la Holanda hizo una cosa estrepidosa nada, le aconsejo que vayan a ver el resumen de este partido porque de verdad es maravilloso creo que de las eliminatorias entre Sudamérica y Europa el mejor partido que he visto es este el mejor partido que he visto es este pues el segundo creo que lo de Suecia contra España y nada esto es todo los veo para más partidos cabrones cingones chao alla próxima